¿Qué es el paradigma de las matemáticas? Lo más importante es quitar ese esquema de ciencia que se tiene en las matemáticas y pensar en las matemáticas escolares, unas matemáticas aterrizadas a la cotidianidad del estudiante, en primera instancia. Una segunda instancia, en definitiva, creo que es la formación de docentes en ese tipo de experiencias basadas en educación matemática escolar. Tercero, las experiencias que se dan en el aula de clase frente a los compromisos que adquiere el docente y el estudiante, los roles y todas esas conexiones que se realizan con los elementos matemáticos. Es decir, pensarse una matemática desde y para los estudiantes que emergen de la realidad de ellos, de aquellas interacciones con el medio, de la interacción par a par, de la interacción también con el docente. El docente creo que también juega un papel fundamental en esa construcción de objetos matemáticos. Y así mismo, claro, como ya no va a ser las matemáticas de la escuela, ya no van a ser aquellas que son imposibles de llegar ni alcanzar, sino van a ser aquellas que yo construyo con mi compañero, que yo construyo con el medio, con el entorno. Entonces, creo que así podrían romper ese paradigma que se tiene de las matemáticas.